Música 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 ¡Ah! ¡Demonios inflados! ¿Dónde estará esa perra? ¡Rof! 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 ¿Qué lugar más extraño es este? Y lo peor es que no veo a mi perrita. Mi mamá sí me decía ¡No te vayas detrás de perras! ¡Porque serás un perdedor! ¡Ah! ¡Y no sé dónde estoy! ¡Hola, su merced! ¡No, no, no! ¡Cálmese, su merced! ¡Cálmese tantico! ¡Ay! ¡Demonios inflados! ¡Ay! ¿Quién es usted? ¡Eso no se le hace al prójimo! ¡Yo soy Jaime Beltrán! ¡Guardián y defensor de los territorios ancestrales de Usme! ¡Para servirle lo que necesite! ¡Ay, por favor! ¡No me mates! ¡Mira que yo soy un buen perro! ¿Pero qué está diciendo? ¡No me ha orinado por acá, en serio! ¡No, no, no! ¡Ni me ha robado gallinas! ¡Solo estaba detrás de una perra! ¡¿Pero quién dijo que lo iba a matar, oh! ¡No, no, no, no! ¡O sea, al contrario! ¡Yo soy defensor de la vida y de los animalitos como usted! ¡Yo lo respeto mucho! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Pero yo estaba por acá! ¡Y pues escuchó unos ladrillos y vienes a ver qué pasaban! ¡Ay! 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 ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Es que venía detrás de una perra que estaba en celo! ¡Y terminé por acá! ¡Perdido y sin perra! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo, perrito! ¡No se preocupe, amigo! ¡Vamos, que yo te guío para que sigas tu camino a casa! ¡A ver qué encuentras por ahí! ¿Encuentras tu perrita acá? ¡Por allí! ¡Aquí por la izquierda! ¡Va, va! ¡Va con el hueco! ¡La zanja! ¡Jofre! ¡Se nos va a hacer tarde! ¡Nada que aparece peluche! ¡Van a cerrar la puerta, Jofre! ¡Ay! ¡Esperate, manche! ¡Me estoy ahogando! ¡Esperate! ¿Hiciste en las matemáticas? ¡Ay! ¡Pues claro! ¡Yo siempre hago mis tareitas! ¡Ay! ¡Ese peluche lo van a dejar por fuera! ¡Nada que llega! ¡Dame un poquito de agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¿Sabes qué me contaron ayer? ¡La que estaba peluche! ¡Por allá metí! ¡Es que con una perra toda grande! ¿Qué tal el iluso ese? ¡Ush! ¡Peluche! ¡Apúrate! ¡Como siempre, llegando tarde! ¡Ush! ¡Es el colmo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, amigas! ¡Vamos que se nos hace tarde! ¡Ja, ja! ¡Sí, claro! ¿Pero qué estabas haciendo peluche? ¿Dónde estaban metido? ¿Qué... ¿Qué estaba oliendo usted? ¡Ah! ¡Ah! ¡Si les contara mis perroaventuras! ¡Ayer llegué cansado a la casa y me quedé dormido! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No lo vayas a contar nada! ¡Sabemos que estuviste detrás de una perra! ¡No nos vayas a dar detalles! ¡No! ¡No! ¡O mejor, sí! ¡No! ¡Ah! Lo que quiero decir es que sí estaba detrás de una perra, pero no la alcancé y me perdí por allá en unos terrenos. Sí, me encontré a un tal así, Jaime Beltrán, que me guió para encontrar de nuevo el camino. ¿Qué estás diciendo, peluche? ¿Es en serio? ¿Te encontraste a un Jaime Beltrán? ¡Ay! ¡No, no, no! Espérate, manchas. ¿Cómo así, peluche? ¿Quién es ese tal Jaime Beltrán? ¿De qué están hablando? ¡Ah! Pues él me dijo que era algo así como una especie de defensor de los territorios de Usme. ¡Sí! ¡Pues claro! ¡No! Don Jaime Beltrán es un líder campesino que siempre ha protegido los recursos naturales y la vocación agrícola de Usme, las condiciones de vida de los habitantes de nuestra localidad y todo el patrimonio cultural. ¡Upa! Gracias a la defensa de él, se mantiene el patrimonio arqueológico de Usme, que fue hallado en el 2007 en la hacienda El Carmen. ¿La hacienda El Carmen? ¡Sí! Y esa vaina que es... ¡Uy, no! Entonces, ¿cómo así, peluche? ¿Usted se encontró una especie como de héroe o como qué? ¡Ay, peluche! ¡Ay, peluche! ¡Ay, peluche! ¡Ay, peluche! Que nunca necesitamos expandir su voz como símbolo de defensa de toda nuestra riqueza cultural. El encuentro con peluche es una bonita oportunidad para aprender de su amor por nuestra localidad. ¡Ya quiero conocerlo! ¡Oh, bueno! Pero, pero, pero eso está muy chévere. ¿Y qué tal si lo invitamos para que sea, pues, de nuestra manera? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué buena idea! ¡Ay, qué buena idea! ¡Ah, no, no! ¡Pero yo lo encontré! ¡Ah! ¡Yo voy por delante! ¡Ay, no! Pues sí, siempre haciéndose... ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Ese peluche siempre quiere figurar! ¡Ay, sí! ¡Darte importancia! ¡Ay, pero vamos! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!